bienvenidos a royal hi vamos a conseguir el huevo encantado vale lo que tenemos que hacer es irnos aquí a la parte del evento le damos algo y no te le transporta a un mapa esperamos que se cargue un momentín y lo vamos a explicar vale lo que hice simplemente aquí en este letrero para que no lo lean que tienen que hacer tienen que darle con esta flecha de corazones a tres enemigos los enemigos cuando le da se quedan quieto ahora lo verán y mira le hemos dado está le hemos dado y sueltan esta especie de huevo y la agarramos ya está son un total de tres en la parte inferior izquierda de abajo lo verán ahí dice el número lo que tienen que agarrar buscamos a otro aquí creo que ya le han dado si están inmóviles si lo ves lo tiene el huevo ahí vamos a esperar a que lo tumbe vamos y ya está lo hemos agarrado mira hasta ahí nos sale el símbolo del emblema que ya tenemos el huevo así de fácil de sencillito no tienen nada más que hacer simplemente es un poco de paciencia porque en la primera partida cuesta un poquito acostumbrarse al arco pero una vez hecho ya saben simplemente le disparan a tres y ya está y agarran los huevitos y nada chicos espero que el vídeo les ayude si no tienes todavía este huevo esperamos llegar a completar todo el desafío que es conseguir todos los huevos del evento ojalá sea así actualmente tenemos como 15 o 16 no sé qué número llevamos si este creo que es el 16 vale si te gusta el vídeo y te sirvió no se te olvide darle like suscríbete si no lo están y bienvenido nos vemos en el siguiente vídeo vale hasta la próxima bye cuídense donde hay enemigos no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie